Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? ¿A ver, toca en vivo? No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Y ahí está. Y ya hace 20 años. Y ya hace 20 años. Y ya cabalgando, triunfante, el rebelde de la cordeón. Celso Pilla y su ronda, Bogotá. Y desde Monterrey, una cumbia colombiana para todo el mundo. Estamos, se están participando más de 600 gente, de gente de maestros, alumnos, de gente del municipio, del mismo municipio. Nos estamos ocupando más de 600 gente. Creo que es un tema familiar. Hay muchas familias de afuera. Eso es lo que me encanta de esta fiesta. Tanto las Cruces de Mayo como La Roja, La Tumbada. Y creo que estamos rompiendo el récord. Y un saludo para todos mis seguidores. Es un evento muy llamativo. Que le da presentación, una representación a nuestro lugar, a nuestro hermarado. En esta organización, pues se pica el recaudo. El tomate, cebolla, el chile, especies. Se sorfríe todo. Y se le da un buen sazón al arroz para que esté rico. Claro que sí. El que no se le pone sazón y el amor al arroz, no sabe sabroso. Compás, salido del barrio, bailiando freestyle. Solidero nacional, caralizando el compás. Salido del barrio, completamente brutal. Lúdica mexicana, fruta mexicana, lúdica mexicana, fruta mexicana. Le dio la cadencia buena sobre melodías baña. Le dio la cadencia buena sobre melodías baña. Y para mi buen hermano, Lalo y sus cuatro cuerdas mágicas. Suena, suena y emociona. Es riquísimo, no hay otra parte del mundo que haga un arroz a la tumbada como este. Se viene cada año. Cada año estoy aquí, claro que sí. No me lo pierdo nunca. Y va mejorando con los años. Siempre es igual de algarabías. Siempre es igual de sabroso. Siempre es igual todo. No mejora nada. Todo está exquisito. Todo está bien organizado. Cuando empiezas a soñar, desde el río en la ciudad. ¡Ah! ¡Uh! ¡Rico! Suena, suena y emociona. Nuestra, nuestra agoniona.